El disparo de Comanche sorprendió a Ridenaua. La bala le dio en el pecho. Y murió casi al instante. Pero a Comanche también lo sorprendieron. Es imposible que el capitán Ridenaua, que estaba muriendo muy rápido, le haya dado a Comanche justo en el centro. No habría tenido fuerza en el brazo. El segundo disparo, el que en realidad mató a Comanche, fue un disparo hecho desde arriba. También provino del arma de Ridenaua, seguro. Pero él no pudo haber disparado. Alguien más lo hizo. Alguien demasiado emocional para pensar con claridad. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Comanche? ¿Acaso admitió que era un soplón? ¿Acaso rogó por su vida? ¿O quizás fue una última charla emotiva a su amigo que lo traicionó? Maravillosa presentación. Perfecta. Solo me importa la no ficción. Es extravagante y llena de rumores. Asegúrese de no romperle los lentes a mi cliente. Son costosos. ¿Su cliente puede contarnos dónde estaba anoche? Por supuesto que sí. Bueno, tenga cuidado. Las cámaras de tránsito lo grabaron a un kilómetro y medio de la escena del crimen antes y después. ¿Apareció en esas cámaras? ¿O solo estacionó el auto en otro lugar? No tienen nada. Y como siempre, pierdo mi tiempo. Aunque es valioso y facturable. Atenderé esto afuera. Ni una palabra, Hernán. Nunca te cansas de esta mierda. Podría preguntarte lo mismo. Saldré de aquí a tiempo para ver el juego doble de los yanquis. Yo ahora no represento al señor Álvarez. Buena suerte, señor. Oye. No creo que vaya a volver. Hove se equivocó. Los jugadores pueden cambiar en la novena entrada. Mariah no irá presa por matar a un policía. Y un capitán, de hecho. Tu juicio será una mera formalidad con tus antecedentes. Tú irás a prisión para siempre.